Hay tiro libre que le pertenece a River 0-0 el primer tiempo, cuartos de final de la Copa Libertadores de América, la carrera de Acuña para la zurda, la derecha de mesa, va Acuña, coloca la pelota por arriba al área, se levanta Pesey, la marca con un golpe de cabeza a Colo-Colo, le quedó para Colidio, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, de River, de River para empujar a Colidio, Simón la metió en el área, y Colidio, Facundo, Colidio, Facundo, Colidio, Colidio para marcar el primer gol de la noche, aquí en la cancha de River, a los 16 minutos, el partido estaba a Babé, Babé como a la tortilla, estaba alivianito el partido, pero apareció Colidio para remeter en el área, después de la pelota que le puso Simón cuando rechazaba la defensa, Chilena le puso la cara de adentro del pie derecho para dejarlo, sin chances al arquero Cortés, gana River, gana el equipo del Muñeco, River quiere semifinales de la Copa Libertadores de América, ruge el Monumental, se estremece el Coliseo, funcionan los leones de Napoleón, lo hizo Colidio, River 1, Colo-Colo de Chile 0.